Solo quería llamar para darte las gracias, machote. Siento todas esas explosiones láser del final, pero hace ya... Ya sabes, un tiempo desde que... Uh, uh. No entremos en detalles tan íntimos. Pues deberíamos pasarnos. Deberíamos pasarnos con todo. Es cuestión de tiempo el que esos matones nos eliminen. Así que carpe diem. Cojamos al toro por el escroto. Vayamos a por el oro y forjemos con él unos aretes para los pezones. Tenemos que vivir rápido y llevarnos por delante a todos los del D.U.P. que podamos. No, señora. Yo pienso salir de esta con vida. Y tú también. No apuestes por ella. Bueno, chavales, vamos al lío. Eh, Delsin. Me han dicho que el D.U.P. ha aumentado su presencia en el distrito Lantern. Deben de pensar que ahí se esconde un conductor. Parece que se impone una visita. Eh, cerca de aquí hay un puente. Te llevaré. Genial. Ahora esto es una conferencia. Eh, Fetch. Eh, Abigail. Quizás sea necesario mencionar que el D.U.P. hizo con ese puente lo mismo que con el 520. Eh, sin poderes. Aún no han construido el puente que los conductores no podamos cruzar. Eh, D. Vale la pena intentarlo, Reg. Vaya, parece que estás en manos plenamente competentes y de confianza. ¿Sabes? Llámame. Si llegas allí. Tío, ¿cómo aguantas eso? Paga las facturas. Me voy al puente. Tío, puto. Vámonos. Sin duda este efecto mola más de notch. Vámonos. ¡Suscríbete! 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 ¡Neón a mí también! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Mal hecho! ¡Esto va a ser increíble! ¡Esto va a ser increíble! ¡Torretas automáticas! ¡Eso es trampa! ¡Esas cosas son implacables! ¡Vale! ¡Vamos a leer! ¡Ajá! ¡Parece que tienen el talón de Aquiles en el culo! ¡Sabía que podías de...! ¡Solo hay que ir saltando entre estas automierdas! ¡Perfecto! ¡Esas cosas son implacables! ¡Vale! 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 ¡Esas cosas son implacables! ¡Vale! 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 ¡Ja, una menos! Es una pena que no deje humo, eh Si no me puedo yo aquí forrar ¿Sí? ¿O toma por culo? Perfecto Continuamos Abajo Estupendo Vale Vale, que humo Vale, hay un hueco El coche no vale de mucho ahora mismo Salvo como plataforma de lanzamiento Vale, vamos al lío Sí, demonios Al fin dejéis de ocultaros tras vuestros juguetes, eh 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 Vaya Vale Y ahora Vamos Abajo Ahí estamos, abajo todo el mundo Fuera Eh, Fetch Acabo de dejar un rastro de cuerpos y tuercas en el puente Fetch Las chicas y su déficit de atención Bueno, allá voy, distrito lanta Vamos, vamos Te rindes Vamos, culo Otro pensado mejor Señora Eres una maldita pesadilla, ¿lo sabes? ¿Así que me has reconocido? Sí, claro Eres esa que hace un par de semanas me tenía bien pillado Y dejó que me marchara Has cambiado desde entonces Si te refieres a lo del humo Sí, es nuevo He oído Que tienes un nuevo truco Has ampliado tu arsenal Pues no sé dónde habrás oído eso O sea Solo soy un humilde tipo que echa humo Veremos Si, eso no me hace nada What the fuck, hostia ¿Me sale? Joder Debo decir que hasta ahora no estoy impresionada Vamos a mí, vamos Tío, mira qué grande eres ¿Ves? No ha sido tan difícil Esto imaginaba Lo tenías a ver por mí misma Espero que entiendas lo especial que eres Acaba con el grandullón y hormigón Para que podamos hablar Cuanto más grandes son Más pequeño me siento Déjame coer el neón esa puta Dios Tío, mira qué grande eres A ver Quieto Cogemos neón Cuanto más grandes son Más pequeño me siento Falta neón Supongo que no podré convencerte Para que te tires al agua Vamos Vamos, vamos, Juche Vengo de mí Estoy a punto de tragármelo Ole, ole, ole ¿Y ahora qué? ¿Así que quieres que te dé mi poder? A ver, no es suficiente para hundir puentes ni nada, pero sí para quitarles a mis amigos tus puñales de hormigón Y después nunca más volverás a verme Tengo una idea mejor Como no me resultarías útil en tu cuchitril, ¿qué tal si te quedas aquí conmigo? Pues prefiero mi idea Oh, Delsin Me decepcionas ¡No! ¡Mires abajo! ¡Mires! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vale! ¿Qué cojone ha pasado? ¿Qué cojone? Ah, el distrito Lantern Al que me dirigía Tomé el camino turístico Piso completo, chavales, una más